Por tu boca estoy envenenado, tu mirada a mí me aloca Envenenado, me tienes amarrado con tu seducción Mi perdición son labios rojos, no encuentro el antídoto para mi corazón Sabes que me tienes en tus manos ¿Cuál es tu misterio? Dime cuál es tu intención Por eso a mí me tienen amarrado Una avenida tú sin salida, estoy atrapada en tus caricias